A partir de esta semana, durante esta semana y la próxima, está la convocatoria abierta para estudiantes de agronomía veterinaria y también para estudiantes de humanas, especialmente de las carreras de trabajo social y de educación especial. ¿Qué actividades realizan los estudiantes cuando acceden a las becas? Bueno, en general hay actividades que están vinculadas con los grupos que vienen de escuelas especiales o instituciones de personas en situación de discapacidad de Río Cuarto y también actividades de producción en el vivero. Lo que se hace es, bueno, primero acomodar y programar todas las actividades que vamos a hacer con esas instituciones. Para eso hay que preparar el material y hay que preparar la actividad y en eso, digamos, es el trabajo que hacen los estudiantes. ¿Cuántas becas disponibles hay? Tenemos ocho becas. Continuamos desde hace varios años con ocho becas y es lo que estamos manteniendo. Bueno, es un proyecto que ya lleva, hace el año 2012, lleva muchos años y bueno, este trabajo lo compartimos en la Facultad de Agronomía con la Secretaría de Bienestar de la Universidad y ellos nos financian estas becas. ¿Cuáles son los requisitos generales que deben cumplir los chicos que estén interesados en participar? Bueno, ellos tienen que presentar el certificado de alumno regular, también necesitan la situación socioeconómica, tiene una valoración y también un proyecto muy sintético sobre algún trabajo para realizar en el vivero que puede estar vinculado también con las actividades con las personas en situación de discapacidad. Una vez que presentan la documentación, ¿cuándo los seleccionados van a estar comenzando las actividades? Ahí hacemos un orden de mérito, es decir, van a entrar ocho, pero el resto queda pendiente porque a veces algún estudiante deja la beca por algún motivo o porque ya se recibe y entonces el que sigue en el orden de mérito es el que accede a la beca. Entonces, estamos calculando que para la primera semana de septiembre ya van a comenzar con las actividades, o sea que nos corren un poquito los tiempos, pero bueno, queremos que esto empiece lo más pronto posible. Porque bueno, además el proyecto con las instituciones viene desde principios de año y bueno, los estudiantes nos dan una gran ayuda para el trabajo.